Es la una con 30 minutos y ahora vamos directamente a la Plaza Morelos con Marbelis Fernández a escuchar palabras de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es, pero ya vamos a conversar con el diputado Diosdado Cabello. Diputado, nuevamente el pueblo ha atendido el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, pero mucho se ha especulado con respecto a este proceso. ¿Es que ha iniciado la oposición entonces una campaña de engaño nuevamente contra el pueblo? No, bueno, no. Hoy, mira, aquí está otra vez el pueblo, aquí está la gente en la calle y vamos a seguir en la calle hoy, mañana, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, cada vez que sea necesario nosotros estaremos en la calle. Y acudiendo en este caso a partir de estas próximas movilizaciones tienen que ver con manifestaciones de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, a la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al poder constituyente originario, un poder que le tiene terror, la burguesía venezolana. Ellos cada vez que le nombran pueblo es como que le estuvieran haciendo un exorcismo. Nosotros desde aquí, desde la calle, como hemos estado acostumbrados, desde que llegó el comandante Hugo Chávez, inclusive hasta antes, porque Venezuela y el mundo tienen que recordar 27 de febrero del año 89, tienen que recordar 4 de febrero del año 92, todos tienen que recordar 27 de noviembre, tienen que recordar 11 y 12 de abril, tienen que recordar un pueblo en la calle. La propuesta que ha hecho el presidente Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente va cobrando más fuerza cada día. Ahí está la derecha engañando a su propia gente. Es absolutamente inobjetable desde el punto de vista jurídico y constitucional lo que ha hecho el presidente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es absolutamente legal y ajustado a nuestra Constitución Nacional. Que ellos tengan objeciones de orden político, es lógico que la tengan. Ellos hace un año, hace dos años, querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde dejaban por fuera al pueblo. Hoy se manifiestan ellos abiertamente que no quieren constituyente. Ya no quieren constituyente porque el pueblo nuevamente se empodera del poder originario y nuevamente les va a dar una elección de soberanía, les va a dar una elección de patria. Un ataque porque el compañero presidente Nicolás Maduro ha expuesto claramente que es una constituyente eminentemente popular y ha fijado las bases en su decreto y ahora deben fijarse las bases comerciales para la escogencia de los constituyentistas, de las mujeres y los hombres que van a estar ahí. Y ha asomado al presidente Maduro o ha dicho que va a ser territorial y va a ser sectorial. Ellos inmediatamente saltaron que los trabajadores no tienen derecho a estar en una Asamblea Constituyente, que las personas con algún nivel de discapacidad no tienen derecho a estar en ninguna Asamblea Nacional Constituyente, que los pensionados no tienen ningún derecho a estar en la Asamblea Nacional Constituyente, o los campesinos, o los pescadores, o que las comunas no tienen ningún derecho a estar en la Asamblea Nacional Constituyente cuando son sujetos activos de esta propia constitución que tenemos del año 99. Ahorita hay una comisión presidencial que dirige nuestro hermano Elías Agua y yo les recomiendo que escuchen los debates de lo que está la gente hablando allí. Hay cosas, mira, fundamentales. Hoy están convocados los partidos políticos. Algún grupo de la MUC ha manifestado que no va a estar, pero yo tengo entendido que otros partidos de oposición están presentes en la reunión hoy con el compañero Elías Agua y toda la comisión presidencial. Pero, mira, todo esto tiene que ver con la trampa en la que están metidos el liderazgo de la oposición. Ellos se oponen simplemente porque saben que esto es una constituyente distinta a la que ellos pudieran plantear, que era una constituyente de élites. Esto no va a ser una constituyente de élites. Esto va a ser una constituyente eminentemente popular con el pueblo. No solo con el pueblo en la calle ahorita, sino con el pueblo opinando y con el pueblo haciendo los aportes necesarios. Yo debo recordar que esa asamblea, esa constitución del 99, tiene varios mecanismos. Tiene la enmienda, ya fue aplicada. Tiene la reforma, ya fue aplicada. Ahora viene la Asamblea Nacional Constituyente, que es una cosa inédita. La constitución del 61 no permitía una Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 347, 348 y 349 no dejan lugar a dudas. El presidente Nicolás Maduro está total y absolutamente habilitado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso ha calado en la mayoría del pueblo. Que la derecha no quiera. Bueno, ellos verán qué van a hacer. Así lo hicieron en el 2005, cuando no fueron a la Asamblea Nacional. Vamos a ver, nosotros esperamos que participen, nosotros esperamos que los sectores que ellos tienen, por ejemplo, los trabajadores se manifiesten. Es muy difícil, es muy difícil que ellos lo hagan cuando ellos mismos están diciendo que los trabajadores no tienen el derecho a estar en una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están peleando. Mira, quien convoca a la Asamblea Nacional Constituyente pone las reglas. Unas reglas que estén basadas en el voto universal, directo y secreto. Ya que nosotros en la Constitución no nos vamos a salir. Son ellos los que se han salido constantemente de la Constitución. ¿Almen, señor? ¿Alguno acerca de mi agenda de calle para esta semana? Entre esas llegar al Ministerio de Interior y Justicia, llegar también nuevamente a la Defensoría del Pueblo y también el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, decía que había más de mil militares que querían desertar de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Nosotros hemos insistido. Hasta el cansancio y no nos cansaremos. Para el centro de Caracas, la oposición no va a marchar. No van a venir a destruir el centro de Caracas. No van a venir a tumbar árboles. No van a venir a quemar las instalaciones que a ellos les parezca que deben quemar. Esto es zona de paz. Esto es una zona de paz. Hay a ellos que destrozan el municipio de Checao. Hay a ellos que destrozan el municipio de Baruta con la complicidad de sus alcaldes. Ya un grupo de ciudadanos ha solicitado ante el Tribunal Supremo una medida de amparo por la complicidad de los señores alcaldes de estos municipios del este de Caracas. Bueno, que actúe la justicia. No puede ser que aquí alguien queme una instalación y se sepa, porque además ellos son narcisistas. Tú los ves y se toman la foto y se toman el selfie para que los vean. Lo que tiene que actuar la justicia, más nada. Y en la medida que haya justicia, aquí va a haber paz. Que Capriles diga que mil oficiales están pidiendo... Capriles es rolitranco de bolsa. No tiene ni la misma idea de lo que ocurre en un cuartel. No tiene la más mínima idea de cómo piensa un soldado. No tiene la más mínima idea de lo que ocurre en paredes adentro de un cuartel. Opina solo porque le dijeron, dijo en estos días que 85 oficiales estaban detenidos. Mentira. Hace una vez dijo que habían dado una orden en los cuarteles. ¿Se acuerdan de las elecciones del presidente Maduro? Del presidente Chávez también sacó una cosa falsa y después nadie asume. Nadie asume. Ellos dicen estas cosas solo para ver si se dan ánimo. Ellos hicieron lo que hicieron la semana pasada con el señor Leopoldo López solo para darse ánimo porque en realidad están cada día, cada día más disminuidos en la calle. Tú puedes, eso puede notarse con quienes se movilizan cada día, son menos y son más violentos, son más peligrosos. Son más peligrosos. Nosotros tenemos que estar muy claros que la vanguardia que ellos tienen es una vanguardia en su mayoría pagada para generar violencia. Por eso se matan entre ellos mismos. Por eso entre ellos mismos tienen ahí a personas que son capaces de asesinar a un compañero que tienen al lado y si lo ven en el suelo no lo auxilian. Caso Pernalete. ¿Cómo es que tú llevas a un compañero y lo estás auxiliando y lo tienes en el suelo sin saber qué es lo que tiene? Ah, ellos sabían que era lo que tenía porque ellos mismos lo habían matado a los que lo pusieron allí. Nosotros hemos impulsado y el presidente Maduro cuando habla de una asamblea nacional constituyente es para que nuestro pueblo canalice todas las inquietudes que tiene por esa vía. Es para que la constitución del año 99 sea fortalecida y sea blindada contra cualquier deseo de aquellos que quieren hacer y que vuelva un año 2002, un 11 de abril. ¿Y esas bases comerciales cómo se van a cambiar, si se van a cambiar? ¿Quién estará participando en ese proceso de las bases comerciales? Las bases comerciales, hay una comisión que designó el presidente Maduro. Ellos están reunidos hoy, están reunidos. Y ahí es el espacio donde cada quien debe hacer sus aportes. El presidente tiene una propuesta. Y esa propuesta se enriquece ¿con qué? Con los aportes que se hagan en la comisión presidencial. Ahora, que la oposición no vaya, después ¿qué va a reclamar? ¿Qué va a reclamar? Que las bases comerciales que se propusieron no sean las que ellos quieren, que sea la burguesía quien dirija la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente no la va a dirigir la burguesía, la va a dirigir nuestro pueblo trabajador, nuestro pueblo comunero, desde los municipios una propuesta para que sea como somos un Estado federal, porque algunos llegan y dicen, yo escuché a un alcalde de Baruta decir que cómo era posible que su municipio que era tan importante iba a tener un constituyente y el municipio de, qué sé yo, de Capacho también iba a tener uno solo. Eso es su argumento. Entonces uno diría, ¿por qué si ese municipio es tan importante no tiene tres alcaldes? Lo que es bueno para la pava también tiene que ser bueno para el pavo. Si es tan importante no debería tener un solo alcalde, sino que debería tener tres, cuatro o cinco lo que ellos aspiran que tengan de diputado. Es tan importante el ciudadano que vive allá en San Juan de las Galdonas como el señor que vive allá en Alto Prado. Es el mismo ciudadano venezolano, ciudadana venezolana con los mismos derechos. Somos un Estado federal y no pueden ellos venir a asumir el argumento. No, yo soy más importante que tú. ¿Es eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo hacía pasar también el prepisco y el 2500 contitulados? ¿Qué se haya pasado por encima de las elecciones regionales con los ponientes de 2016? ¿Quién dice? La oposición ha criticado... Bueno, la oposición cuando el presidente Maduro dijo estoy ansioso de ir a elecciones regionales dijeron no queremos elecciones, queremos que tú te vayas. Porque ellos montaron, ellos montaron su show Maduro vete ya. Es el mismo guión del año 2002, Chávez vete ya, ahora Maduro vete ya. Ahora el presidente ha salido y ha propuesto una, una, ha hecho una propuesta que está... Mira, no tiene ningún lugar, no hay lugar a duda de lo que está en la constitución. Una atribución del presidente, cómo se debe hacer y qué debe hacerse. Y es lo que está haciendo el presidente consultando, además al pueblo, que en verdad no debería haberlo hecho. No debería haberlo hecho, pero el presidente nombró una comisión presidencial para recibir esas propuestas. Para recibir cuál es la... qué es lo que ellos quieren para las bases comerciales. No estaba obligado el presidente, eso no aparece en ningún lado. Al contrario, está dándole participación. La iglesia, la jerarquía eclesiástica, partido de la oposición, no quiso ir. Fede Cámara no quiso ir. Los partidos de la derecha no quiso ir. ¿A qué se parece? Al 11 de abril. Al 11 de abril. Es una fotografía del 11 de abril en este momento. Ante esa fotografía, nosotros hemos hecho un llamado a nuestro pueblo, al pueblo trabajador, a las mujeres, a los jóvenes, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran pueblo patriótico, a los movimientos sociales. Mañana hay una gran marcha de las comunas y los movimientos sociales para apoyar a la constitución, para apoyar la constituyente, la asamblea nacional constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha sido la iniciativa del Poder Popular ante las asambleas que se han revisado? Mira, nosotros hicimos asambleas en todos los municipios de Venezuela. Y cuando nosotros decimos que hicimos en todos los municipios, en verdad lo hicimos. No es como la oposición que dice que tienen hoy 26 puntos de salida y tú revisas, solo tienes los cuatro de toda la vida. Entonces, hicimos asambleas en todos los municipios de la Juveche. Y de ahí vienen aportes y propuestas. Más allá, si hay alguna propuesta, el presidente propuso, valga el término, nueve sectores para trabajarlo. Pero si ahí surge un nuevo sector, bueno, será incorporado. Son las propuestas que debe llevar la Comisión Presidencial. Y ojalá no salga uno, sino dos o tres sectores para incorporar. Debe ser una asamblea nacional constituyente total y absolutamente inclusiva que predique sobre cualquier cosa la igualdad de los venezolanos. ¿Y el número? ¿Cómo se tiene previsto la fecha para la elección de estos 500 constituyentes, diputado? El presidente propuso y anunció un número cercano a 500. No vayan a sacrificar al presidente si resulta que no son 500, sino 510 o 550, son 700 o son 300. Es un número. Es un número. No, no, fíjate. Hay un proceso previo a las elecciones que son las postulaciones. Ese proceso lo determina el CNE. Lo determina el CNE cuánto dura. Pero hay requisitos que deben recoger cada persona. El que quiera revise las bases comerciales del año 2000... Perdón, 1999. Ahí están. Si yo quería ser candidato, tenía que recoger un número de firmas en la calle para hacerlo, para presentar mi candidatura. Esas firmas deberían ser validadas y aceptan mi candidatura. Hay un proceso de... Primero de postulación. Luego hará el proceso este de impugnación. Y luego saldrá en la lista de los candidatos y se fijará la fecha de la elección de los constituyentistas, mujeres y hombres, que tendrán el trabajo de revisar todo lo que haya que revisar para blindar la constitución del año 99 y que más nunca aparezca un Pedro Carmona o más nunca llegue aquí a Venezuela un Macri a intentar hacer lo que se está haciendo en Argentina. Es la propuesta nuestra, la propuesta que ha hecho el presidente Maduro. Una constituyente eminentemente popular de cara al pueblo para impulsar y llevar adelante la paz, que es la propuesta central de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Parte de las declaraciones del diputado Diosdado Cabello. Minutos antes de partir esta movilización, donde también mencionaba que el día de mañana se estará realizando otra agenda de movilización por parte de las comunas. Desde aquí...